Ocurrió el día de ayer a la tarde, entre las 15 y más o menos 16 horas, bueno, se recibió una denuncia en la unidad judicial donde una persona manifestaba que efectivamente había hecho una extracción de dinero en el Banco Patagonia, ahí frente a la Plaza Centenario, entre el Banco Nación y Osden, y que había hecho una extracción importante y bueno, que después, digamos, en una moto dos personas, se bajan, lo interceptan y bueno, que le robaron el dinero y que también le pidieron otro objeto, entre ellos el celular que él tenía. Bueno, obviamente como en estos casos, la policía trata de hablar y es que le expliquen bien para poder tener mayor precisión en los datos para iniciar la investigación. Bueno, y en el momento en que se le dice que ayudaría en esa zona, porque hay cámaras en todos los sectores, o sea, en el Banco, en Osden, es decir, y también puede haber cámaras municipales, que eso ayudaría tal vez para la investigación, esta persona, bueno, le dice espontáneamente que en realidad no era así, que había mentido porque tenía unos problemas de dinero, pero de unos créditos que tenía que solucionar y que en realidad él lo que quería hacer era, como tenía el celular con seguro, a través de eso cobrar el seguro del celular para hacer frente a esas deudas. Y bueno, obviamente que en ese momento queda prendido por la realización de una falsa denuncia y bueno, y está a disposición de la fiscalía, lógicamente hemos confirmado la detención y bueno, hemos iniciado la investigación en base a este relato, a esta anécdota, como bien usted lo decía. Nosotros lo mismo en este tema, la investigación, porque la persona cuando dice que fue una falsa denuncia y empieza y nomás se corta, digamos, no se lo puede indagar ni mucho menos, ni dejar que hable, porque obviamente en esos momentos no tiene abogado defensor, ¿no? Pero bueno, fue una manifestación espontánea, antes cuando se le dijo de las cámaras, claro, él se dio cuenta que inmediatamente nos íbamos a dar cuenta que él no estuvo ahí, que no hizo una extracción ahí, aparte, obviamente también se pide después al banco para saber. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de indagarlo en el curso de la semana, es decir, hacerle conocer el hecho, cuáles son las pruebas que tenemos en su contra para que él ejerza su derecho de defensa y luego resolver la situación procesal. Así que bueno, por lo pronto lo mismo vamos a chequear las cámaras para establecer claramente y esa es una prueba contundente que él en ese horario y en ese banco, él no estuvo en ese sector. Se trata de un joven de 35 años, así que bueno, domiciliado aquí en la ciudad de Villamari.